Noticias económicas a los dos lados del Atlántico. En la Unión Europea, tres países siguen acaparando todo el protagonismo económico. Grecia, Italia y España. En el país heleno continúan las negociaciones de Grecia con la Unión Europea y el FMI sobre los ajustes adicionales que Atenas debe aplicar como condición para recibir una ayuda urgente de 8.000 millones de euros que evite su quiebra. Según el ministro de Finanzas griego Evangelos Benicelo, la discusión ha sido productiva y sustancial, aunque en el día de hoy continuarán las negociaciones. En Italia, su primer ministro, Silvio Berlusconi, ha afirmado que la decisión de la Agencia de Calificación Crediticia, Standard & Poor's, de bajar la nota de solvencia a Italia, no refleja la realidad del país. La pregunta es cómo está afectando esta incertidumbre mediterránea a España. El parque madrileño abrió la sesión de este martes con un descenso del 0,24%, que llevó al selectivo a situarse en la cota de los 8.200 puntos, con la prima de riesgo de España en ascenso hasta los 368 puntos básicos y la italiana en 394 puntos tras la rebaja de Standard & Poor's. Por su parte, el Tesoro Público ha vuelto a lograr su objetivo al colocar casi 4.500 millones de euros en letras a 12 y 18 meses, aunque se ha visto obligado a subir ligeramente los tipos ante el silencio que mantuvieron la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo sobre si Grecia contará, finalmente, con la ayuda de 8.000 millones de euros. Esto en lo que respecta a Europa. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, su presidente, Barack Obama, sigue anunciando medidas para controlar el gasto. Obama ha enviado al Congreso estadounidense su propuesta para reducir el déficit del país en 4 billones de dólares en los próximos 10 años. El plan incluye la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas estadounidenses, para que se haga, según sus palabras, un reparto justo de los impuestos. No solo impuesto a las grandes fortunas. El exsenador por Illinois ha propuesto también eliminar los subsidios directos a agricultores, lo que supondrá un ahorro anual de 5.000 millones de dólares como parte de su plan para reducir el déficit. Entonces, aseguramos de que mantenemos este programa intacto, ambos programas de negocio